Hola a todos, saludos a Néstor Cine desde Hollywood para compartir con ustedes una crítica express del primer episodio de la nueva serie de Disney Plus de Mandalorian. Tuve la oportunidad de ver casi 30 minutos hace un par de semanas atrás y ya les habías contado que realmente me había impresionado mucho lo que había podido presenciar. Este primer episodio está siendo escrito por el señor John Favreau y siendo dirigido por Dave Filoni. Antes que nada decir lo que más me impresiona en general es la eficiencia en cómo en poco tiempo pueden contar tanto y de tan buena manera. Hablando del personaje protagónico, este Mandalorian, este pistolero solitario de western al estilo de Clint Eastwood. Uno a priori decía, bueno, Disney Plus va a ser con un tono para toda la familia, para niños, no va a tener violencia, va a ser todo color de rosas. Evaluemos esto de nuevo porque ya en los primeros minutos vemos al protagonista que es un antihéroe 100% matar un par de personajes y no en defensa propia. Entonces, en pocas palabras, este Pedro Pascal le está imprimiendo bastante personalidad, literalmente con poco diálogo, pero lo poco que dice le aporta bastante rispidez. Se hace creíble que este tipo duro anda vagando por esta galaxia que tiene una mezcla un poco como de Judge Dredd y de Batman. Y al lado le ponen en este primer episodio un personaje bastante parlanchín para mostrar ese contraste, para servir un poco como los ojos de la audiencia a la hora de ir deambulando y conociendo y descubriendo cosas en su nave. Y encima de todo esto, de lo peligroso que evidentemente es la profesión de él, ya en una de las primeras escenas, los que hacemos trabajo freelance de manera independiente nos podemos conectar todavía más a su personaje. Porque después, a la hora de lidiar con los clientes, realmente nunca es fácil, aunque sea nuestro día a día o una galaxia muy pero muy lejana. Personajes secundarios que conquistan, un personaje interpretado por Nick Noltz, que realmente te compra en unos pocos segundos. Personaje hecho por Carl Weathers. Tenemos también a Werner Herzog, que uno quiere ver más. Solamente quiere ver más de todos ellos. Y actores que uno a priori no estaba, tal vez, asociando o en un casting de fan, vamos a decir, fueran personas que a uno se les hubiese ocurrido y funcionan realmente excelentemente bien. Y dan lugar a dinámicas muy interesantes, jugosas, muchas veces entre humanos y no humanos. Hay un droid también y todo lo que pasa. Y como la actitud que tiene el protagonista para con los droids es muy divertido todo eso. En un mundo que es un poco el salvaje oeste, después del colapso, la caída del imperio. Y también esa eficiencia que contaba antes a la hora de presentar la riqueza de este mundo. Sin tener el clásico crawl, las letras que de alguna manera en todas las películas de Star Wars servían para comunicarle al espectador. Hacer un poco de exposition, que era lo que estaba pasando en ese momento en particular. Dando siempre una atmósfera de peligro. Todo muy sucio, en penumbras. Se está moviendo este personaje en un submundo, inframundo, donde todo es una escala de grises. No se puede confiar en nadie. Pero balanceando con momentos livianos, líneas de diálogo. Cosas graciosas que nunca caen en el chiste, sino que se siente bastante, pero bastante orgánico. Lo que tiene que ver con la forma. Toques muy Star Wars, sobre todo en la parte de las transiciones. Efectos especiales con excelentes vistas, postales a gran escala de lo que sería el género de ciencia ficción, de fantasía. En lo que tiene que ver con el CGI es realmente impactante. Hay unas criaturas que me hicieron acordar a unos monstruos que salían en Beetlejuice. Que realmente es bastante escalofriante cuando uno los ve la primera vez. Y todo esto condimentado con efectos prácticos, con animatronics, con disfraces que le aportan mucho colorido por ese lado. A la hora de la acción, un momento brutal cerca del final. Una escena de fuego cruzado realmente muy vada. Sobre todo aquellos que son gamers. Yo no juego a los videojuegos, pero me imagino que lo van a disfrutar especialmente ellos. Y realmente excelente en la parte física. Este personaje, no sé qué tanto mérito de Pedro Pascal sea eso. Que tanto mérito sea del doble de acción. Pero que funciona, funciona. La música me encantó. Espectacular. Una mezcla de influencias. Por momentos algo más de percusión, algo tribal. Y después algo bien del género western. Y después se eleva todo con una orquesta realmente muy épica. Así que la forma, 10 puntos. Señoras y señores, para resumir. Comienzo Triunfal. Que realmente cautiva, conecta con el mundo de sus personajes. Recompensando sobre todo a aquellos que conocen bastante de este universo. Pero no importa si eres un fanboy de toda la vida. Un espectador casual. Este Mandalorian realmente promete capturarte. Los invito a seguirme en las redes sociales, buscándome como Néstor. Sine, denle like al video. Suscribirse al canal y dejar su comentario. Porque la conversación cinefile geek es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.